El solbrilla Mi cuarto está muy bien ¿Pero qué? ¿El solbrilla? Yo no debería estar ¡Eso ya está dormiendo en mi cuarto! ¿Dónde estoy? ¡Eso es puro de mi vida! ¿Quién rayos mi Dios da broma? No me puedo creerlo Es que vaya hecho esto ¡Pucha! No volverá a ver la luz Olvígame ¡Hay una ruma! ¡Hay una ruma! ¡Ajjjjjjjjjj! ¡Miau! ¡Ay, gracias! ¡Poni! ¡Misterioso! ¡Gracias! 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 ¡Te lo agradezco mucho! ¡Mucho! 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 ¡Deja de seguirme! ¡Deja de seguirme! ¡Ay, por una vez! ¡Deja de seguirme! ¡No soy tu madre! ¡Aquí estaré bien! ¡Aquí estaré mejor que nunca! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Nuq! ¡Mucho! Esto es genial Tengo una amiga, hermano Tengo una amiga Si tú lo dices Y muy bien, hija Pórtate bien en la escuela Adiós ¿Esa? ¿Y dónde está? Mi amiga Se ha ido Ok ¿Saben algo? Mientras que ella no esté Yo puedo Besarte Bueno, mientras tanto De que anda ¿Por qué me miras así? ¡No! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Me cansó! ¡Uuuh! ¡Oye cuando los ponen ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?